Primero que llegue a la mente, eso está bien. Busca dónde se origina esa infelicidad. Ve ahí. Ve bien profundo, profundo. Ve bien profundo. Y recorre las hojas, dale vuelta a las páginas y encuentra ese origen. Voy a contar del uno al tres y te ubicarás ahí en ese momento. Uno. Ubícate en el uno. Ve bien profundo. Dos. Bien profundo. Tres. Ya estás ahí. Y dime letís que estás sucediendo. Utiliza todos tus sentidos. Revisa ahí donde estás. Si es de día. Revisa si es de noche. Si eres niña. Revisa si eres adulta. Ubica de dónde estás ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. ¿Es de día o es de noche? ¿Es de día o es de noche? Una luz. ¿Cómo? Una luz. Hay una luz. Ajá. Y dime esa luz de qué color es. Como tornazol. Es tornazol. Ajá. ¿Y esa luz que te hace sentir? ¿Te gusta? Sí. Ajá. ¿Qué sientes al tener esa luz cerca? Ajá. 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 Le quieres preguntar quién es o qué es. Pregúntale. Mi niña. Es mi niña. Ajá. Es Abigail. Sí. Sí. Le quieres dar un abrazo grande. Ajá. Ajá. Abrázala. Abrázala. Abrázala y dile todo lo que la amas. Dile todo lo que la extrañas. Habla con ella, Leti. Y pregúntale que si así debía haber sido. Así como se fue. Y lo que te conteste, repite mi hermosa vida. Así como se fueron. Bonita. Y qué bonito. Qué bonito. Oh. Y... ¿y qué dice esa bebé? no me amo recuerda que no tiene cuerdas vocales y tampoco las necesita tener la comunicación es psíquica o sea a través de tu mente escucha que te dice esa bebé ¿quieres repetir lo que te dice? sí está con mi pregúntale a la bebé si se encuentra en la luz ahora que te das cuenta que esa bebita está bien ¿quieres dejar pasar ya esa tristeza? sí bien entonces permite que esa tristeza pase ahora que sabes que ya todo está bien ahora ve bien profundo ve a ese lugar donde se origina la comezón en tu piel viaja bien profundo busca el origen de la urticaria en tu piel de esa picazón en tus brazos uno busca dos tres ya estás ahí ya estás ahí ya estás ahí y dime platícame qué está sucediendo veo humo veo humo ajá revisa si se está quemando algo o de dónde viene ese humo no como una nube como una nube bien justamente así es como funciona ahora se va a ir disipando poco a poco esa nube se disipa poco a poco y ahora ubícate ahí y platícame qué está sucediendo no 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 permite que se disipe se va disipando poco a poco se disipa se disipa se disuelve esa nube poco a poco ahora sin ver siente qué está sucediendo ahí no veas solo siente tengo miedo tengo miedo tengo miedo revisa el origen de ese miedo ve que lo causa yo estoy contigo yo te acompaño dime dónde se origina ese miedo qué lo está causando lo que es si no va a ser lo que es lo que es platicando ¿por qué sientes ese miedo? ¿qué está sucediendo ahí? mi hermano mi hermano él murió él murió y dime tú ¿dónde estás ahí? un momento ¿cómo? como en el cielo estoy como en el cielo ¿y tu hermano el que murió está ahí contigo? ¿qué? le quieres dar un abrazo ¿te gusta que esté ahí? sí, yo lo quiero mucho ¿te ayudo a que lo abraces? sí bien entonces abraza a tu hermanito y dile todo lo que lo amas abrázalo ahí ahora habla con él aprovecha la oportunidad que te da el universo y escucha que te dice recuerda él no tiene cuerdas vocales y tampoco las necesita se comunica contigo por medio de tu mente repite lo que te diga que está bien estoy bien ahí está con mi mamá ahí está con mamá ¿también quieres abrazar a mamá? sí entonces hazlo y dale gracias al universo una oportunidad tan más bonita que te da extraño mamá díselo mi viejita dile todo lo que te hizo falta todo lo que le extrañas y permite que ese corazón saque todo el dolor date permiso porque todo lo que has buscado fuera está ahí adentro pregúntale a mamá si estoy en lo correcto o me equivoco está sufriendo mi mamá ¿por qué sufre? pregúntale ¿qué le preocupa? Vicente Vicente dile a mamá que puede ayudar más fácil desde la luz en la oscuridad no puede ayudar dile que vaya la luz ¿qué le preocupa a Martina? ¿y qué te dice Leti? Martina ¿también le preocupa a Martina? dile que si tiene que primero vaya la luz para que le pueda dar un mensaje a Martina ella sabe que yo la cuido pero tú ya sabes las mamás como son preocupadas ya sabes cómo son ahora dile a mamá que vaya la luz desde allá desde la luz es más fácil no quiero ir con él pregúntale si puedes ir con ella quiero estar con él pregúntale a ver qué te dice ahora habla con mamá y convéncela de que vaya la luz desde la luz es más fácil que ayude si quiere si va y me llena mamá ya está en la luz Olivia si eso muy chiquita y dime ahí está Abigail con ella si mira qué bonito ahora te sientes en paz tranquila Leti ¿verdad que sí? sí mira qué bonito ahora sí desde esa dimensión de luz donde se encuentra Doña Oli ahora sí que te dé un mensaje ahora sí desde el amor ya puede ayudar te quiero te quiero me dice bonito me dice bonita te di un beso te di un beso mira pues es que te quiere mucho ahora desde esa dimensión de luz pídele un consejo y lo repites en voz alta Vicente ¿qué pasa con Vicente? ¿le quiere dar un mensaje a Vicente? me encarga que te encarga te está encargando a tu hermano Vicente ahora voy a contar del 1 al 3 Leti yo quiero hablar con Doña Olivia permite que se exprese a través de tu mente eso es posible hacerlo porque somos energía somos canales de comunicación eso se llama hacer un cambio de rol cuento del 1 al 3 y cambias quiero hablar con Doña Olivia doña Olivia ¿qué le preocupa de su hijo Vicente? Celeste ¿Celeste? también le preocupa Celeste ¿y por qué? ¿qué le preocupa? la cuiden que la cuiden que la cuiden ella nos cuida dice mamá los cuida yo quiero asegurarme que esté en la luz Doña Olivia asegúrese de estar en la luz su familia necesita de su ayuda y de su cuidado pero desde la luz es más fácil asegúrese de estar ahí sí ¿ya está ahí? sí desde esa dimensión de luz donde sólo hay amor tranquilidad equilibrio armonía ahora sí ahora sí déle un mensaje a Leti que lo necesita mucho en este momento y no en este en toda la vida lo ha necesitado ella la ha pasado muy mal cuidando a todo mundo ahora dígame ¿qué le va a decir? está conmigo no me quiere llevar no quiere no, porque todavía no es hora Leti ahora escucha mamá que te va a decir de mensajes importantes escucha y repite lo que dice que todo va a estar bien que todo va a estar bien que ella nos bendice desde allá mira qué bonito recibe todas las bendiciones de mamá mira qué buena falta sí ponlas en tu corazón estás feliz ¿verdad que sí Leti? ah sí mamá claro dale un abrazo bien grande grande siéntete llena de amor siéntete amada querida por ella y pon todo ese amor ahí en tu corazón y escuchas escucha qué más te dice mamá que yo lloro mucho que todos los días me hace mal pero ella dice que está bien que está bien doña Olivia desde esa dimensión de luz donde se encuentra ¿quiere pedir autorización para retirar de Leti ese picazón de sus brazos? sí bien pida autorización a la luz para llevarse esas enfermedades allá está papá lejos allá está papá lejos sí doña Oli ¿se autorizaron retirar eso? sí excelente ahora retire eso de Leti Leti entregale a mamá esa coma son en tus brazos también entregale el cansancio crónico ya no hace falta que se lo lleve dile que no te gusta toda esa picazón entregasela ya se lo está llevando sí eso muy bien hecho y ahora que estás retirando esas enfermedades esa comezón en tu piel ese cansancio crónico que se está llevando puedes poner en su lugar cosas lindas para ti ¿qué quieres poner ahí en ese lugar que queda vacío Leti amor eso es bonito pon mucho amor ahí que el amor sea ese bálsamo sanador para tu piel para tus brazos llena tu piel llena tu piel tus brazos tus células como si fuera esa crema humectante que tanto necesitas se siente bien ¿verdad que sí Leti? sí claro porque el amor sana todo entregale todo eso a mamá ella ya autorizaron ella lo puede transformar en algo lindo qué bonito se ve bonita sí pues es que tienes una mamá muy linda ahora pregúntale si tú como su hija también eres linda ¿y qué dice? sí ya sabemos que sí dice que sí bueno ahora que mamá acaba de decir que sí eres linda ¿le quieres decir que prometes nunca más volverte a decir fea? ¿le quieres prometer que te vas a querer y te vas a respetar? sí bien entonces comprometete ahí con tu corazón si tienes una mamá linda también eres una hija linda ahora dile que te vas a dejar de maltratar con tus pensamientos mira que tienen esos pensamientos tan bojos ¿qué es eso? pon ahí mucho amor en tu corazón bonito ¿verdad que sí? sí ya sé dale las gracias por lo que hizo por ti gracias doña Olivia yo también le doy las gracias y me despido siga su proceso ahí en la luz que la paz del universo la siga acompañando siempre ya se puede ¿te sientes feliz Leti? sí y ahora que sabes que mamá está allá y que está con tu bebé ¿quieres poner mucho amor en tu corazón? bien pon mucho amor ahí en tu corazón pon mucho amor y ahora que has puesto tanto amor en tu corazón está sobrando la tristeza el desánimo está sobrando la mala gana también está sobrando ya es hora de que se vaya me la entregas yo me la llevo entregame todo eso ¿estás listo para que me lo lleve? ajá bien ahora esté consciente de cómo estamos sacando esa tristeza esa mala gana ese maltrato a ti a sí misma está saliendo está saliendo esté consciente no lo estamos llevando no lo estamos llevando nos llevamos todo eso feo que daña tu cuerpo y tu salud mental fuera fuera ya no lo necesitamos ahora pon cosas lindas ahí pon cosas bonitas puedes poner a Valeria dijimos que le íbamos a llamar a Abigail ¿verdad? bien pon ahí a Abigail con mucho amor puedes poner margaritas o puedes poner una puesta de sol Adriana ahí va a ver eso pon también ahí Adriana y envuélvela con mucha luz con mucho amor para que sane todas sus dolencias también mi hijo también pon ahí a tu hijo pon a todos a todos tus hijos ¿te gusta? eso muy bien mi nena bonita mamá pon también eso ahí y siente como el amor empieza a hacer diferencia ahí en tu corazón y dime ¿hay algo que quisieras decirme? ¿algo más? ¿qué esté pasando ahí? luz mucha luz ¿y esa luz ¿dónde está? muy cerquita ¿te gusta? sí siente esa luz así como me sientes a mí siente esa luz y dime si te gusta sí bien ahora permite que esa luz termine de llevarse la tristeza el desamor la preocupación los malos recuerdos que se lleve todo eso ya no hace falta ya no lo necesitas que cansado es eso permite que se lo lleve y dime que hace esa luz de ti se abre y se cierra ahora escucha si tiene algún mensaje para ti no, no, no pero la sientes ¿qué sientes? ¿qué sientes? envuelta en la salud muy bien llénate de esa paz de esa tranquilidad la dejó mamá ¿la dejó mamá? ¿la dejó mamá? sí y mientras esa luz te está envolviendo de ti ve bien profundo ve muy profundo y busca si hay alguna otra razón para esa tristeza para ese desánimo solamente quiero asegurarme si hay alguna otra razón o ya no ve bien profundo uno dos tres estoy perdida estoy perdida ¿y qué aspecto tiene ese lugar donde estás? oscuro está oscuro no puedo ir ¿a dónde no puedes ir, Leti? ahí como yo no estoy viendo lo que tú ves platícame ¿dónde es ahí? y dime ahí ¿cómo eres? chiquita soy chiquita ¿cómo de cuántos años? como dos años ¿dos años? ¿qué es? y dime ¿por qué estás ahí en ese lugar oscuro? me perdí me perdí Leti revisa si es en esta vida o en otra en esta vida en esta vida en esta vida bien y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? tengo un mesco tengo un mesco 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 ¿y cómo es ahí Leti? a la escuela ¿ya no estás perdida? sí, no veo mamá ¿y cuántos años tienes ahí? todo, tengo dos años viene mamá llorando ¿mamá te está buscando? sí ya lloro ¿está llorando mamá? sí y dime, ¿ya te encontró? ya muy bien, pues entonces lo puedes abrazar ahora que ya sabes que te encontró mamá puedes permitir que pase ese miedo solamente fue un susto ya lo puedes dejar pasar ¿listo? a ver, yo me llevo eso me estoy llevando ese miedo me llevo ese miedo, ese susto ya no se adapta a la realidad ni tiene nada que hacer aquí vámonos miedo, vámonos, vámonos fuera ahora ya sabes, pon algo lindo ahí pon una muñeca, tu triciclo una mascota pon la mamá ¿qué quieres poner ahí Leti? un jardín eso, muy bien eso, muy bien pon un jardín bien hecho hay algo más que me quieras decir de ahí? ahora ve bien profundo profundo bien profundo y quiero que revises si hay alguna otra razón para la picazón en tus brazos busca si hay otro origen uno busca permite que tu espíritu te lleve dos tres asco y que te da asco Leti? ojo me caí me caí me caí ajá y cuántos años sientes que tienes ahí? siete tengo siete años ajá y dónde te caíste ahí Leti? ajá caca de perro ajá en el pecho en el pecho en el pecho ajá ahora que ya sabes cuál es la razón de la picazón en tus brazos la quieres dejar pasar ya? déjala que se vaya ya no hace falta entregame eso yo me lo llevo me llevo ese asco me lo estoy llevando me lo estoy llevando ya no hace falta me llevo ese asco hazte consciente de cómo lo sacamos me lo llevo me lo llevo fuera y ahora ya sabes que funciona que vas a poner ahí? y qué está pasando? le pusiste un corazón eso está bonito un corazón está bien ahora que ya sabes de dónde venía ese asco y ese horror vas a dejar de preocuparte tanto por los bichos pobrecitos animalitos qué culpa tienen? no asco vea el origen de ese asco ve ahí busca el origen qué te genera dónde se origina el asco a los bichos a las moscas ve ahí papá papá Cuéntame más, ¿qué sucede ahí, Betty? Papá no quitó mi tostada Papá te quitó tu tostada La tiró La tiró ¿Y qué pasa? No quiere que coma Dice que tiene moscas Dice que tiene moscas ¿Y es cierto? ¿Tiene moscas? ¿Tú le ves alguna ahí? No Entonces papá no vio bien Es que ya sabes cómo son los papás de exagerados Ahora regaña a papá porque él ni se dio cuenta Dile que no es cierto, que no tiene ninguna mosca No, se enoja Bueno, entonces lo voy a decir yo ¿Cómo se llama papá? No se llama Yo voy a hablar con Isidoro Permite que se exprese a través de ti Uno, dos, tres, cambia Don Isidoro, ¿por qué le dice eso a la niña de las moscas? Si usted ni siquiera se fijó bien No le gusta Pero usted está diciendo que hay moscas en su tostada Y la niña no ha visto ninguna mosca Eso significa que no se fijó este bien Y dice que las ponen a secar y se mosquera Pero ahí no había ninguna Pobre niña se quedó sin tostada O sí se fijó que hubiera moscas ¿Verdad que no? Usted se imaginó que vio una por ahí Leticita Perdonas a papá porque no se fijó bien Bien, entonces prepárate tú una tostadita Pobres animalitos Esas moscas ya estaban ahí Y papá las anda culpando Ve nada más Ahora prepárate una tostadita y vete a la comer Ya está Bueno, muy bien Y ahora que te das cuenta que papá no se había fijado bien ¿Me entregas ese asco a los bichos? Pobrecitas moscas, qué culpa tiene Ese papá que ni se fija Me entregas ese asco Bien, entonces nos llevamos ese asco de ahí Yo me lo llevo Entrégame eso Y tú disfruta tu tostada que está bien rica Me estoy llevando ese asco Pobres bichitos Me llevo ese asco Me lo estoy llevando Hazte consciente de cómo se va ese asco Ya no lo necesites Fuera, 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 fuera Y ahora pon algo bonito ahí Dime qué vas a poner Vas a poner la luna Ay, eso es lindo La luna está bien ¿La noche es fresca? Sí ¿Te gusta cómo está fresco ahí? Sí Muchas estrellas ¿Te gustan las estrellas? Sí Dicen que de allá venimos de ti ¿Te gusta? Sí Disfruta entonces eso Y llénate de esa paz De esa tranquilidad De ese amor Que te da la luna Y ahora que estás en esa tranquilidad Dime en esa paz Que te da la luna Dime ¿Qué sí nació para ti? Sí ¿Qué sí nació para ti? Dime Unos hijos maravillosos ¿Qué otra cosa sí nació para ti? ¿Qué sí nació para ti? Mamá Muy bien ¿Qué otra cosa sí nació para ti? Nietos Los nietos Eso significa que tienes muchas cosas hermosas en tu vida ¿Verdad que sí? Entonces Ya podemos sacar esos platos desechables Ya podemos sacar esa basura, ese papel Todo eso que estabas acumulando ahí Ahora sí Lo sacamos Para que no nos quite espacio para todas esas cosas Que sí nacieron para ti Ahora, retira todo eso Saca todo eso de ahí Toda esa acumulación Ya no hace falta Fuera Esos papeles Esos vasos Esa ropa vieja Y esa ropa nueva Que no usas tan bien Fuera Todo eso fuera Todos los triques Todos los triques Mi abuelo decía triques ¿Tu abuelo no? Nada Todos esos triques Fuera los triques Fuera Ahora sí Pon todas esas cosas Que sí nacieron para ti Y ahora visualízate bien bonita Maquillada Arreglados tus ojitos Tu cabello pintado y bonito Nada de shorts ni bermudas Nada Ropa bien bonita Y dime tus nietos Cómo se sienten orgullosos De ver a esa abuelita así ¿Les gustas? ¿Pareces princesa ahí? No me dijo Te dijo ¿Verdad que sí? Claro Significa que ya te vas a quitar Esos chongos feos Eso Muy bien Y te vas a arreglar Tu pelo bonito Porque tienes cosas Muy lindas Que agradecerle a la vida Tienes una recámara bonita Un carro Un carro Hijos Mietecitos Salud Un trabajo Donde todos te aman Porque eres un Terroncito de azúcar ¿Verdad que sí? Ahora pon mucho amor ahí en tu corazón Mucho amor Y dime cómo te sientes ahí En paz Muy bien Muy bien Lo has hecho muy bien Ahora le vamos a pedir a Beto Que te traiga de regreso Que te deje un poquito más disfrutando de ese espacio tan más lindo Y que te traiga de regreso con mucho amor Con paz en tu corazón Una persona que inicie una segunda etapa en su vida Llena de alegría De agradecimiento De gratitud De amor ¿Estás lista? ¿Estás lista para regresarle a ti? Feliz y contenta ¿Sí? Sí Poco a poco y lentamente Te reincorporas A tu cuerpo Con cuidado Despacito Sintiéndote la mujer más hermosa de este universo Bonita Alegre Contenta Una abuelita que lo tiene todo Con hijos maravillosos Agradecida con la vida Agradecida con la vida Fortalecida y recuperada A la cuenta de cinco Irás regresando lentamente Sintiendo todo tu cuerpo lentamente Poco a poco En control total y absoluto De la cabeza a los pies Uno Poco a poco y lentamente Te reincorporas Sintiendo tus bracitos Tus manitas Tus piecitos Dos Entusiasmada Motivada Espera un segundo Alegra y contenta Por todo lo que viviste Con ese recuerdo hermoso De tus papis Allá en la luz Tres Y cada vez más Despierta Sintiéndote en paz Cuatro Alegre y contenta Cinco Despiertas Ya estás aquí Hola Bienvenida Gracias Aquí está Erick Maravilla ¿Y cómo está esa princesa? Bien ¿Qué sensación tienes, Leti? ¿Cómo que estoy lejos? ¿Cómo lejos? Lejos y ligeramente ¿Flaquita? Ah ¿Flaquita? ¿Así como flotando? Sí ¿Cómo muy ligerita, así livianita? Sí ¿Así flaquita, livianita? Sí Sí Platícame ¿Cómo fue tu experiencia, Leti? Bien ¿Cómo? Bien, cuéntame Vi mucha luz ¿Te gustó ver esa luz? Sí Siempre hablaba conmigo Era mi mamá ¿Te das cuenta? Hay mucho que agradecerle a la vida, ¿verdad que sí? Sí Hay que poner mucho agradecimiento ahí en tu corazón Y a partir de ahí, florece el amor, crece Sí Entonces ya estás lista para regresar a esta segunda etapa de vida Ya ¿Quisieras compartir tu experiencia? Sí ¿Qué le dirías? A algunas mujeres Que están ahorita Como tú estabas antes ¿Qué consejo les darías, Leti? Tú sabes que es difícil ¿Qué les dirías? Pura pérdida de tiempo Ah, qué bien Pura pérdida de tiempo Porque uno no quiere ver lo que tiene Yo tengo mucho Y no me llena nada No me llenaba Ah, perdón No me llenaba ni nada Todo lo que me propongo Todo lo que me propongo me lo compro Pero Eso Con la ayuda de mis hijos y mi yerno Pero estabas dejando de ver todo eso bueno, ¿verdad? Sí, estaba consciente Pero igual no me hacía feliz No me hacía feliz ¿Qué fecha es, Leti? Ay, 15 de agosto Ahora cumpleaños Mi niña hermosa ¿Te vas a ir a festejarla? No, ellas fueron a San Antonio Ah, muy bien Ella y su esposo Que nos traigan entonces un regalo ¿Eh? ¿No te oigo? Que aquí la festejan ustedes Ah, sí Aquí la estoy festejando yo Ahora cumple 41 años, mi niña ¿Qué tal, eh?